En la que los más pequeños se van a sentir grandes, muy grandes, miren por qué. Ya lo decía el saber popular de la época, quien señor de Castilla quiera ser, a Olmedo de su parte ha de tener. La importancia de este rincón vallisoletano en el medievo y la fama que le otorgó Lope de Vega con su universal obra, El Caballero de Olmedo, son más que buenas excusas para conocer esta tierra. Calles y plazas, jalonadas de edificios mudéjares, enormes en tamaño y forma, junto a los que uno se siente muy, muy pequeñito. O quizás no, sobre todo si tenemos la oportunidad de visitar el parque temático del mudéjar que Olmedo dedica a Castilla y León. Son 21 réplicas del arte mudéjar representadas en casi todas las provincias de la comunidad, con una característica común, el ladrillo como material básico de construcción. Estas réplicas además han tardado, desde hace 10 años que se inauguró el parque, han tardado bastante tiempo en hacer, en realizar, y sobre todo esta en la que estamos, el Castillo de la Mota, de fina localidad de Medina del Campo. Más de un millón de pequeños ladrillos colocados uno a uno por Félix Arranz, un artista local que comenzó su obra hace 10 años. Te cuenta que el material con que trabajas es un ladrillo del tamaño de un dedo, y para construir cada uno de estos edificios, pues hay que construir con un material muy básico y muy pequeñito. La verdad es que es mucho tiempo, mucho trabajo y sobre todo, bueno, pues dar esa sensación de realidad, de realidad igual que el edificio original, pero todo en miniatura. Sentirte como un pequeño Gulliver en la tierra de los gigantes. Un parque este de casi 15.000 metros cuadrados, donde perderse es parte de la visita. Aquí, saltar de una provincia a otra de Castilla y León, supone apenas unos cuantos pasos. Incluso los árboles aquí están también a escala. Efectivamente, esto es un bonsai en miniatura, es un fresno, con la iglesia de Fresno el Viejo al fondo, un bonsai en miniatura que hace escala con la propia iglesia en miniatura. Lo que no se mide por escalas en Olmedo es el descanso. Pero, que se lo digan si no a Pablo, director de las casas rurales Las Cabas, ruido o agobios tienen prohibida su entrada al recinto. Por eso, este remanso de paz es ideal para pasar unos días en pareja o en familia. Porque nos hemos dado cuenta que aquí en casa rural Las Cabas, el estrés lo dejáis fuera, ¿no? No entra por la puerta. Nada, por aquí nada de estrés, mucha tranquilidad, un ambiente muy acogedor, muy rústico, donde uno viene a descansar y a pasarlo bien con la cenilla. El detalle con el que han mimado cada rincón es evidente. Un ambiente rural muy cuidado, en el que no falta de nada, y además, abrazado al propio Olmedo. A un precio asequible, ideal incluso, para reuniones de empresa. Ofrecemos una piscina, dos zonas ajardinadas bastante amplias, columpios, una casa de muñecas para los niños, bicicletas gratuitas, un campo de gol que tenemos a cuatro kilómetros de lo que son Las Cabas, y bueno, pues la tranquilidad, un servicio muy personalizado y un ambiente muy tranquilo. Tranquilidad, descanso y, ¿por qué no?, hasta romanticismo. Encantos a los que decir no se hace muy difícil.